Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Hola, buenas tardes Mira, vamos a probar el FIFA 24 Que ya no se llama FIFA, ahora se llama EA Sport 24 O F24 Y como nos han dejado probarlo aquí En el Game Pass, pues digo Madrid y Barça, que gane el mejor Hoy tendremos un gran partido Vamos, tío, apunta a la silla, tío Aquí están la Rodrigo Goez Este es Christensen Toma ya, saco yo Toma ya, toma ya Venga, empezamos ¿Dónde estás? La primera, robadita, la primera ¡No! ¡No, ya! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Pero mira lo que me has hecho! ¡Pero árbitra! ¡Míralo! Ni te he tocado Ni te he tocado, tío Empezamos Sí, venga, que no me has tocado Tú lo has pagado al árbitro este ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué has salido de Teo Stegen, eh? Venga Vamos con el contraataque rápido Venga, corre ¡A ver! ¿Dónde vas tú, Torete? Gracias Quedáis ahí a pelotonaos, tío ¡Has tocado la botella de él! ¡Has tocado la botella! De él Espérate Yo no te quería hacer sergada, tío No sé qué te lo está haciendo ¡Ay, buah! ¡Tarjeta! Valverde, tío Que casi me rompe de luñero ¡A ti está! ¡A ti está sacando tarjeta y a mí no! Ya, es lo que te he dicho Que tú has pagado al árbitro, tío No, que no, no le he pagado Si no ¡Tú lo has pagado! Venga, a la otra banda ¡Tú lo has pagado, quizás! Venga, vuelvo ¡Va a la ver el corte! Venga, venga ¡Ahí viene! ¡No, hombre! ¡Venga, venga! ¡Salque rápido, venga! ¡No, hombre, que pa! ¡Que pa ti! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Pensaba que te la robaba, eh ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahí está listo! ¡Uy, no! ¡Te da un patado en la cara! ¡Te da una patada en la cara! ¡Te da una patada en la cara! Me has dejado con cara tonto, tío Vas a quitar el balón en el último momento ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Venga! ¡No, cancelo! ¡Ah, no, Saraujo! ¡Papá! ¡Alta! ¡Tarjeta, árbitro! ¡Cama vinga! ¡Voy a talegazo! ¡Cama vinga, marrano! Pedri, Pedri, venga, eso, Pedri Sí, eso cagarro Mira, yo me pongo aquí porque sé que si tiras de aquí A ver, a ver, qué golazo, ya verás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Alabas el palo, tío! ¡Es que to... ¡Pero, pero, 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 como! ¡Tarjeta, tío, me está inflando! ¡Tienes llenada, Gabi! ¡Es Pedri, tío! ¡Es Pedri, tío! ¡No seas tan guarro! ¡No seas tan guarro, tío! ¡Venga, ahora quita me gana! ¡A ver, no puede ser tan guarro! ¡Vale! Mira, si es tan guarro no podemos jugar ¿Por qué? ¿Por qué os ha gachado? Bueno, porque se pone con el culo bajo Joder, la falta de estar a pillarle el truco ahora Tenemos que mirar cómo han cambiado las cosas ¿Por qué han cambiado las cosas, tío? Yo no lo sabía ¡Noooo! ¡Fuera de juego! ¡Noooo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Ay! ¡Fuera de juego! ¡Está fumando algo! ¡Ay! 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 ¡Venga, Valde! ¡Por la banda! ¡Venga! ¡Ahora! ¿Qué hora tienes ahí? ¡Gaby! ¡No! ¡Que pase! ¡Que pase para Legua! ¡Que golazo! ¡Ojo! ¡Jo! ¡Que golazo! Bueno, ha sido un golcito normal Pero cabez... ¿Qué? ¿Qué te ha hecho el banderín, tío? ¿Qué te ha hecho el banderín? ¡Vaya golazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se cambia aquí de pie! ¡Ay! ¡Mira! ¡Con el interior! ¡Quepa! ¡A buscarla! ¡Oye, no te cabrees, tío! ¡No te pongas tan serio! ¿Por qué te pones tan serio ahora? ¡Porque ahora te voy a reventar! ¡Ah! ¡A los jugadores! ¡Pero no te tienes que poner serio! ¡Ay! 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 ¡Que de dónde vas tú! ¡Vaya Torea que me has hecho! ¡Qué malo soy defendiendo! ¡Uy! ¡A ver que le he quitado! ¡Uy! ¡Ya ha quedado ahí! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Rafiña! ¡No! ¡La que me ha quitado! ¡No! ¡La que me ha quitado! ¡La que me ha quitado! ¡Oh! 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 ¡Donde ha centrado! ¡Valde, tío! ¡Donde ha centrado! ¡Corre! ¡Corre Perdigón! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Qué cortecito! Qué cortecito Eso, eso el árbitro Eso ha sido una acción punible Pues que más da una tareas cara Que no veas, colega Ahora sí Pero joder, la tío no llega Pero dónde ha centrado Vaya un mendrugo Venga, venga, venga La primera parte No pita el árbitro Ah, no pita Toma, venga, pulpi, pulpi Venga, venga Venga, venga Ahí está, Rodrigo Toma, venga, pulpi, pulpi Venga, normal Y termina, Lewatovski Venga Venga Creo que Robert Lewatovski ha realizado una buena primera parte Joder, qué balón Qué balón Qué balón Quería hacer el pase de la muerte La que te he quitado, papa Quería hacer el pase de la muerte No me digas que no ha funcionado Yo creo que no ha funcionado No me digas que no ha funcionado No me digas que no ha funcionado Pero no Está un poco enrevesado El partido ahora Está un poco A la va Mira, me cambio a Madrid Que se hace la chuletita La chuletita No seas tan guarro Es un guarro Pim, 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 pim Pim, pim Ay, vete, le he quitado Contraataque, contraataque ¿Cómo se va Rafinha? No, pero le va Ay, 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 ay ¡Venga! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Lewandowski! ¡Ah, que tenía que salir, tío! ¡Qué golazo de Lewandowski! Lewandowski ¿Cómo se va Rafinha? ¡Qué golazo! ¡Hace baile fin! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Quita golaz! ¡Mira, mira, mira! ¡Quita gol! ¡Dé de chaban lo que eres! Ahora va en el exterior ¡Dé de chaval lo que eres! 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 ¡Qué golazo de Lewandowski! ¡Levantowski! ¡Tú sí que eres guarro! Pero si no la pinta el árbitro es porque no ha sido guarrería, tío. Sin embargo, eso sí. Mira, bicicleta y todo. ¡Ay, más quita el balón del melón! ¡Uy! Pues está sacando aquí toda artillería, ¿eh? ¿Ha sacado a Zaselu? Sí, sí. Vamos a sacar a Sergi y Roberto. Bicicleta y todo. Los saco todos, que los tengo reventados. ¿Eh? Los tienes reventados. Sí. No vas a marcar gol con Chiripa. ¡Gol olímpico! No, no, no va. ¿Has visto? ¡Vaya cagarrú! Yo cuando hagas un centro lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¡Vaya cagarrú! ¡No, qué te la paso! A ver si me empatas, tío. ¡Menuda bestia! ¡Empate, vale! ¿Dónde vas? Si quieres que te empate... ¡Oh! ¡No, no juegas! ¡Oh! Si querías un empate... Por meterte hasta la cocina. ¿Quieres un empate, no? Pues mira qué empate. ¡Oh, bien cortadita! ¡Ahí por Cundé! ¡Tú quieres que empate, amor! ¡Mira qué balandó para Leva! ¡Balón para Leva! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Uy! ¡Te la he intentado picar! ¡Oh! ¡No, no cortadita! No, no cortadita... ¡Ahí por Cundé! ¡Pum! ¡Le han faltado disimular mejor! ¡Mira qué balandó para Leva! ¡Balón para Leva! ¡Franquilegión! ¡Franquilegión! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te la he intentado picar! ¡Me he liado ahí! ¡Me he liado! ¡Me he liado! ¡No! ¡No! Pero mira lo que me has hecho Ah, ahí, ahí puede que sí Pero ahí es donde cunde, no Como se ha tirado al suelo A por el balón Mira 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 Le daba a centrar en vez de tirar He salido, eh Sí, 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 ha salido Te comes un globito Tú has dicho un empate, ¿no? Podrías un empate, ¿no? Bueno, nomás empate No, no, pero te voy a... ¿Te me vas a empatar? Te voy a empezar Lo llevas claro, colega Te quedan tres minutos Tres minutos Claro, quedan tres minutos No Pues mira, tres minutos y un gol Venga, Leva No, Kamanín Kwan, 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 Kwan Gracias Dos minutos de descuento Oh, qué hostia, tío Oh, igual que tal de ganza que te he pegado Pero ¿qué estáis haciendo, mendrugos? Venga, Leva ¿Pero qué hacéis? No es, Marc Andrés ¿Qué haces? Pito, pito el árbitro ya Le he pegado una paliza, lo había dicho, ¿no? Sí ¿Eh? Sí Pero seguro que hay una venganza Sí Pues ya, ya diles algo, anda, diles algo Adiós Suscríbete Dale a la campanita Y si nos regalas un like Adiós Mucho mejor